¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, ya en este vamos un poco más rápido. Esta es la librería, un escenario que me gusta mucho. Miren, ese fantasmita, ¿cómo resiste ataques? Esos libros me asustan. Realmente ni hacen nada, pero ¿cómo son molestos? Tengo ya en este momento las tres cruces. Ojalá que no me la vayan a cambiar otra vez por un cuchillo. Y el jefe final de ese rato, ya solo con un segundo creo lo maté. Nada más porque tenía las tres cruces, si no, no hubiera muerto. Lo acabé así con segundísimo. Espero que lo hayan visto ese. Y en ese no morí. Me asustan esos libros. Aquí se ve que vamos como muy relax, ¿no? Ese escenario me da mucho miedo a una parte en especial en la que hay que saltar muy rápido. Esos siempre me sacan de... de equilibrio. Un libro me está matando, un libro... Imagino que es un libro maldito. ¿No? ¿Necronomicon o...? Para... Mira, ahí está el cuchillo. Bueno, ya. Como sea, ya pasamos esto. Sí, a lo mejor ese libro era del árabe loco Abdul Azharet. Acá me dio el maldito. Ay, tengo que dar mi sangre. Otra vez a plataformas. Aquí no voy a pegarle ese candelabro. ¿Quién sabe qué traiga? Ok, déjenme ver cómo es el patrón de este librito. Ahí viene. Casi me da... Quedó en muy mal lugar este... Esqueletín. Y es que me podía tirar, por eso estuve aventándole tantas cruces. Me da miedo. Esas señoras me aterran. Yo creo que es uno de los peores enemigos que hay. No, en cuestión de daño. Sacan la mano y me asustan mucho. Esa música está como muy misteriosa, ¿no? No puedo pegarle ese... Ahí está. Es que ya tampoco... O sea, debo de cuidar. Esas trampas son... Terribles. Totalmente inútiles. Pero bueno, en esa parte que está realmente difícil... Qué bueno que no son así como... Tan locas esas armas. Entonces vamos por acá. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esos picos, el techo... Nos pueden matar al contacto. Sé que no voy a brincar, pero abajo sale a veces una como alfombra. O un fantasma o algo así y nos mata. Ay, me costó trabajo ponerle con él. Solté el control y no este... Ven. Y me dieron esos vampirillos. Ahí está, ya sacó la mano ya. ¿Qué onda con eso? Ni siquiera había salido bien. Bueno, al menos hubo pollo, ¿no? Creo que desapareció eso. Ay, qué bueno. No sé por qué no lo agarre. Me dio como un terror. Ando un poco ciscado. Vámonos una vez. Creo que son corazoncitos. No voy a fallar el control. Miren. Mejor avanzar rápido antes que salga otra vez esas cosas. Ay, me dio... Ay, me dio... Y les dio esto que son una trampa inútil y se me dio el rocazo. Ok. Vamos a avanzar. Un pollito, un pollito sería la perfección. Exacto. Ok. Muy bien. Vamos a aventarle luego, luego miles de cruces para que mueva rápido. Qué rápido fue. Pues bueno amigos, esto fue la siguiente parte de este video. Me gustó que estuvieran conmigo. Me da muchísimo gusto. Y pues bueno, vamos a hacer que suene la musiquita. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el próximo video.